Música Además yo sé que hoy no es tan nervioso Porque lo sé que me lo ha dicho Que no es tan nervioso Además, ¿qué vas a cantar? El arte de vivir Pepe Tamarit Perdón El arte de vivir de Antonio José Tony, no te enfades conmigo, eh Bueno, te lo he dicho antes Nervios fuera Además es una canción que a mí me encanta ¿Vale? Silencio Quedan dos, él y una chica Y nos vamos y habláis Y hacéis lo que os dé la gana, Camilla Silencio, por favor Mucha suerte, bebé Un aplauso Aplausos Aplausos No es miedo Si me tiemblan hoy las piernas No es por miedo Es más bien porque este amor no tiene freno Hoy sin tú y el huracán no veo venir Que yo soy viento y tú la suria de las olas Ya lo ves lo que provoca el corazón a ti y a mí Fui haciendo el amor Descolgando la luna Superhéroes en el arte de vivir Hay amor Hay mi luna Porque te quiero Te quiero Te quiero Fuego Es tu cuerpo mezcla pólvora con fuego El que arrasa madrugadas desde enero Hoy sin tú y el huracán lo veo venir Que yo soy viento y tú la furia de la sol Ya lo ves lo que provoca el corazón a ti y a mí Fui haciendo el amor Descolgando la luna Superhéroes en el arte de vivir Hay amor Hay mi luna Porque te quiero Te quiero Te quiero Es impendio Yo en la chispa que te toca Ya lo ves lo que provoca el corazón a ti y a mí Y yo haciendo el amor Descolgando la luna Superhéroes en el arte de vivir Hay amor Hay mi luna Porque te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Gracias Muchísimas gracias